Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 27 de julio. A la apostasía nacional, sigue la ruina nacional. Texto bíblico. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron las ordenanzas, quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, versículo 5. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando van a restringir la libertad religiosa, cuando van a renunciar al protestantismo y apoyarán al papado, entonces habrán colmado la medida de su iniquidad, y en los libros del cielo, se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía, será la ruina de la nación. Por el decreto que impone la institución del papado, es decir, la observancia del domingo, en violación a la ley de Dios, esta nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano para asir la mano del poder romano, cuando se inclinará sobre el abismo para dar la mano con el espiritualismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, este país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y apoyará la propagación de los engaños y falsedades papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo para la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Mediante el espiritualismo, Satanás aparece como benefactor de la raza humana, sanando las enfermedades del pueblo, y profesando presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo, él obra como destructor. Mientras aparece a la vista de los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus dolencias, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Y luego, el gran engañador convencerá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. A medida que los hombres se apartan más y más de Dios, se le permite a Satanás ejercer su poder sobre los hijos de desobediencia. Él siembra la destrucción entre los hombres. En tierra y mar se producen calamidades. El incendio y la inundación destruen vidas y bienes. Satanás decide culpar de todo esto a los que rehusan inclinarse ante el ídolo establecido por él. Sus agentes señalan a los adventistas del séptimo día como causantes de esos problemas. Esta gente está desafiando la ley, dicen ellos. Están profanando el domingo. Estos terribles juicios cesarían si se los obligara a obedecer la ley que impone la observancia del domingo. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.